La tarde y noche del pasado domingo, Cancún fue afectado durante un par de horas por una lluvia torrencial. De acuerdo al director de Protección Civil de Benito Juárez, Antonio Rivero Ribón, fueron más de 40 milímetros de agua que cayó en el transcurso de media hora. Comentó que el fenómeno no estaba pronosticado, por lo que tomó por sorpresa a la población y autoridades. Algo que estaba pronosticado, hay que mencionarlo así, la Conagua en sus pronósticos que envían no lo tenían pronosticado, se tenían chubascos para ayer, con lluvias mínimas entre un milímetro a 25 milímetros de agua, y bueno, cayeron más de 40, en un lapso 35 al menos, 34, 35, cayeron un lapso al menos de 35 a 40 minutos. Y esto fue lo que ocasionó que algunas zonas de la ciudad colapsaran. Hay que mencionar y destacar también que mucho tema de rejillas y alcantarillas estaban tapadas por basura, y bueno, esto vino a ocasionar ciertos puntos de encharcamiento. Rivero Ribón comentó que las lluvias seguirán afectando a Cancún en las próximas horas y se prevé que para mañana, martes 28 de noviembre, las lluvias sean torrenciales. Tenemos la previsión de lluvias que el día de mañana las tendremos más fuertes, en el sentido de que tendremos el ingreso del frente frío, y se están contemplando al menos 40 milímetros de agua, ¿no? Realmente nosotros estamos trabajando bajo un umbral de 70, pero bueno, esperemos que no llegues a ese umbral, pero sí al de 45 y que esto nos pueda afectar, ¿no? De igual manera que la de ayer, esperemos que no, porque también se espera que esta lluvia caiga a lo largo del día y no solo en un periodo determinado de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Estos 40 milímetros a 70 milímetros puede iniciar desde muy temprano en la madrugada y bueno, así estar todo el día, ¿no? Ante esto, las autoridades pidieron a la ciudadanía a tomar precauciones para el día de mañana, porque se prevé que será un día lluvioso debido a la entrada del frente frío número 9. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.